Porque me da igual lo que piense mi alrededor No saben lo que siento sin ti Sin ti, mi silencio, soledad, mis lágrimas ahogan el mar Tú eres el lugar en el que quiero estar Sé que es difícil de explicar, así que mejor siéntelo Piérdete conmigo en un lugar que jamás existió Y pasan los días, aunque quiero que sean contigo Siguiendo este camino, me llevo hasta ti el destino No paro de pensar en ti desde una habitación Se pelean por ti mi alma, mi cuerpo y mi corazón Las agujas del reloj avanzan lentas Sin ti mi mundo muere en un sueño de papel sin fin Sentir como se detiene el tiempo ahora Y si recuerdo tu mirada es porque hablaba sola Mi alma se consume escribiendo en un caja más Relleno páginas vacías con lágrimas y un quizás más Más bien un ojalá sea cierto que te tengo cerca Vivir contigo en un cuento del que nadie se dé cuenta Sueña despierta, que yo viviré contigo en sueños Vámonos lejos, perdámonos entre nuestros besos No quiero que te vayas Susúrame al oído, algo parecido Siempre estaremos unidos Tuyos son mis secretos, tuyas son mis palabras Mío es el castigo de alejarte más Tú eres mi principio que nunca tendrá final Soy delicado como una rosa y tan frágil como un cristal Y es que sin ti siento que no tengo ganas de nada Cierro los ojos para ver esta realidad alejada Tomo la distancia que nos separa en el tiempo Lo siento si sufrí sin ti en este amargo silencio Y no hay día que no piense en ti Gracias por tus doce cosas Gracias por una historia de dos tan maravillosa Me da igual lo que penséis Gracias por aquel día veintiséis Y me da igual lo que piense de mí, todo a mi alrededor Todo se quedó corto al intentar expresarte mi amor Y la verdad es que yo ya no sé ni quiero estar sin ti Tú me enseñaste a amar, a saber lo que es ser feliz Y me da igual lo que piense de mí, todo a mi alrededor Todo se quedó corto al intentar expresarte mi amor Y la verdad es que yo ya no sé ni quiero estar sin ti Tú me enseñaste a amar, a saber lo que es ser feliz